Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Tauro. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os recomiendo que escuchéis esta lectura porque tendrá mensajes maravillosos de vuestro amor. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora sin tener que esperar. Y bien, Tauro, voy a pasar a tu lectura. Como sabéis y a los que habéis entrado nuevos en el canal, voy a utilizar cuatro barajas. Dos de ellas son mías, que son oráculos muy especiales, basados en el tarot, con 120 cartas y además con muchos consejos para vosotros. Voy a dejar estas barajas aquí al otro lado. Yo recuerdo que mis lecturas son atemporales, no importa cuándo las escuchéis, aunque ahora me esté enfocando en esta semana de mayo, la siguiente y los próximos tres meses, amigos míos. Siempre nuestros guías espirituales nos traen mensajes en el tiempo debido. Y bien, Tauro, lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Y estas para vosotros. La E, la Y, la T, la X, la B y la S. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y Tauro, os doy las gracias por todo el acogimiento, vuestros comentarios, los likes, suscripciones, todo el cariño que me dejáis. Me encanta. Todos los comentarios y responder lo que puedo, amigos míos. Gracias de corazón a aquellos que estáis aquí desde el principio y a los que habéis llegado nuevos al canal. Bienvenidos. Y bien, voy a hacer vuestra lectura y quiero que sepáis que es para todos, para aquellos que queráis encontrar un amor, que estéis aquí buscando consejos sobre vuestra alma, llama gemela, ex, ex marido, ex mujer, aquellos que amáis a alguien que está a la distancia y aún no conocéis, o a esa persona especial que tanto amáis desde hace 20 o 30 años. Mis cartas van a daros respuestas y yo voy a invocar, como siempre, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que os den luz, verdad y justicia y también unión, que es lo que siempre pido antes de mis tiradas, porque hago un pequeño ritual para limpiar las cartas y yo les digo que deseo que todos estéis en unión feliz. Bien, Tauro, ahora sí voy a empezar a preguntar qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Tauro, ya vemos aquí la tierra que representa en el tarot todo nuestro disfrute de los placeres. Tauro, ¿qué le depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de...? Amigos míos, mirad qué primera carta tengo aquí. Fascinación, fabulosa. Cuando yo hice esta carta, estaba hablando del aspecto más sensual, erótico de la emperatriz. Así te ve él, como si fueras su diosa. Miraos, excitación. Hay mucho amor. Él te adora como este hombre que está aquí con esta mujer, abrazándola, tocándola. Si os gusta vestir sexy o a tu pareja, si la tenéis, porque esta lectura es para todos. A todos le encantan estos juegos tan especiales y que sean diferentes. Experimentar contigo todas sus fantasías. Ellos te ven como la mujer más increíble del mundo. Y no de este, sino de todos. Del universo, amigos míos. Como una gran emperatriz. Sus deseos contigo y cuando piensan en ti, te imaginan, están totalmente fuera de control. Puedes pedirle todos o todo lo que tú desees. Tienes aquí todo el poder en ti, Tauro. Es así como te ve. Mirad cómo está ella. Con una máscara, algo muy excitante, un atuendo muy sexy. Y él te está adorando. Sí, de una forma muy sensual, pero también con muchísimo amor. Desea estar contigo íntimamente. Hay una gran tensión sensual, voy a decir, entre los dos. Y os encantáis. Si ya habéis tenido relaciones íntimas, tú le vuelves loco como él a ti. Os encanta estar juntos, piel a piel. Y además, os entendéis perfectamente. Podríais hacer todas vuestras fantasías. Tu persona y tú no tenéis límites cuando estáis juntos. Esto es lo que representa, imaginaos. La primera carta que ha saltado. Fascinación. No puedo pensar ni deber otra cosa que no seas tú. Eres la mujer de mis sueños. Estoy completamente encandilado por ti. Todos mis sentidos se nublan cuando estás a mi alrededor. Eso es lo que quiere decirte esta persona, Tauro. Aquí está, como una carta a una emperatriz. La fuerza. Como si fuerais esa reina que tiene a su león también en sus brazos. Magnífica. Está así contigo. Fascinado. Con muchos deseos ardientes. Aquí hablo para personas que habéis tenido unas relaciones que han sido extraordinarias. Apasionadas. O para aquellos que estéis deseando estar con esta persona así en sus brazos. Tauro. Mucha sensualidad. Y lo que vosotros representáis también en el tarot. Disfrutar de este otro placer. De nuestro cuerpo material y también de entregar nuestro corazón en cada relación. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Han saltado. ¿Han saltado? Mirad, amigos, las cartas que han saltado. Estoy durmiendo y pensando en ti. Dones. Aquí hay un angelito. deseos inconfesables amigos míos esta persona es que os iba a decir en este momento que tanto si sois hombres como mujeres pensar que son energías os encanta arreglaros sed coquetas pero lo sois con vuestra pareja vuestra persona especial si os gusta maquillar los labios en rojo o en rosa en un tono muy atrevido y os gusta experimentar algo nuevo porque aquí tengo la carta de deseos inconfesables que es la carta del diablo capricornio hacerlo real como otro signo de tierra disfrutar de vuestra pasión y aquí hay mucha adicción por parte de los dos también está durmiendo y soñando contigo sueños aquí está la conexión como este chico que veis aquí está abriendo el cielo la noche rascándola completamente para entrar en ti cuando estás durmiendo y poder enviarte mensajes todos aquellos sueños que él quisiera realizar contigo como una verdadera alma o llama gemela te aman y te buscan cuando van a dormir es capaz de ir hasta otro planeta al que haga falta y descubrir el mundo para ti están soñando repetidamente contigo cuando para sentir tu presencia sobre todo por la noche y enviarte mensajes vais a seguir vuestra intuición y contando en los sueños que tenéis porque los dos estoy viendo que hay una conexión muy magnética que exuda mucha 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 pasión a veces no puedo decir todo lo que quisiera amigos míos y así está él conscientemente piensa en ti durante todo el día cuando se va a dormir y sabe que en ese momento no estás a su lado y desearía tenerte ahí en su cama imagina lo que haría contigo secretamente es alguien que también está fantaseando con estas cartas lujuriosamente y entonces piensa que estás con él o que hacéis algo juntos también de forma romántica mirad está durmiendo y vosotras estáis soñando con él también la carta de tones una chica que representa un ángel que está tocando un piano que está en llamas quiero que salgáis de vuestra zona de confort que empezáis a crear algo y puede ser tanto crear una planta como hacer un puzzle un trabajo inventivo un dibujo algo que os inspire tocar un instrumento disfrutar de la vida de la naturaleza ayudar a otros a porque aquí hay desafíos y muchas habilidades cuando lo hagas manifestaréis a vuestra alma llama gemela no es posible atraer a una persona que es tú como tu alma sin que te sientas feliz estable en equilibrio y desarrollando en tu vida todas las capacidades y habilidades que tienes cuál es tu don o dones cuáles son tus propósitos de estar en la tierra a aquello que ames tauro es hora de decidir y si tienes que romper con algo también lo harás si tu trabajo no es el deseado no es tu propósito deberás hacer el que sea para ti en este mundo también hay una presencia espiritual como ese ángel que hemos visto aquí que os están ayudando deseos inconfesables aquí en mi baraja yo le di una connotación muy sensual de mucho apego veis cómo está en esta pareja aquí con un esposados con un como si fueran unas cadenas en la carta del diablo es más adicción y aquí es pasión aquí hay mucha lujuria fetiches hay algo entre los dos con la carta de fascinación y deseos incompensables que vosotros habéis traspasado límites con esta persona habéis hecho algo que jamás con ninguna pareja os atreveríais a hacer porque él es como vuestro yo vuestra alma entonces no le podéis negar nada mientras que sea consensuado por supuesto y como adultos hay una gran atracción sensual entre los dos sois uno haciendo el amor y traspasáis el plano físico tu alma o llama gemela fantasean contigo sensualmente y aquí como veis él está aquí sobre tu pecho te está oliendo le encanta como eres pero tu aroma natural no estoy hablando de perfumes no como huele tu piel cuando se excita tu sudor tu voz tu cabello le encanta estar aquí y cerca de tu corazón está completamente dominado por ti pero porque quiere yo no hablo de dominación o uno por encima del otro no es como un juego amigos y estáis los dos en la misma posición os amáis y estáis ardiendo y aquí con una carta también donde me hablaba de fuego hay mucho amor y ardor y voy a poner en la carta del diablo capricornio es que más tauro estoy viendo una tirada con mucha llama que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo la siguiente y los próximos tres meses para tauro es una persona misteriosa tiene mucho control sobre sí mismo pero sois vosotras las que podéis arrasar con toda su fuerza lo tenéis ahí pegado a vuestro corazón lo podéis sentir si literalmente así como os digo como si corazón su corazón nos empujase hubiese unos latidos que son para él y que os anuncian noticias de esta persona que le depara tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses tauro un encuentro muy ardiente con la carta del diablo en número 15 jim y jan yo hablaba de almas llamas gemelas aquí estáis unidos y sois complementarios ya quiero que sepáis amigos míos que sois completos pero aquí es vuestra contraparte es vuestra alma divino masculino vosotros sois la divina femenina y juntos hacéis un gran equipo y os sentéis siempre atraídos por la energía del otro cuando estáis juntos estáis en un verdadero balance ayudándoos haciéndoos crecer quiero que seáis como esta chica que se puede doblar que hagáis ejercicio que también desarrolléis aquellas pasiones que más os gusten porque si estáis así haciendo lo que queréis siendo felices le estáis atrayendo sois un espejo vuestra felicidad también se reflejará en él hacer yoga algún ejercicio pilates en particular que os guste y quiero que seáis así dejad fluir vuestra energía qué más que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses dos personas que debéis estar siempre juntas os añoráis muchísimo él te piensa cada instante tauro que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos divino masculino amigos míos la rueda de la fortuna qué más os puedo decir esta persona se está buscando aquí hay mucha energía masculina alguien que tiene poder yo ya lo veo desde la primera carta si lo tenéis dominado y aún así él es un si es hombre mujer pero con una fuerte energía muy masculina que sabe lo que quiere en su vida que ha descubierto que eres tú su divina femenina y que te está buscando mirad sus ojos o se encandilan a vosotras la rueda de la fortuna acontecimientos que van a llegar que son como dice mi carta inesperados rápidos y una carta más que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses se siente el muy varonil con mucha fuerza podría estar con vosotras teniendo relaciones durante mucho tiempo y me refiero a caricias daros un masaje cuidaros preparados preparados una comida alguien que le encanta agasajaros que estéis felices que quiere protegerte eso siente como como el amo con él está segura que le depara a tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses una carta más para tauro que le depara tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses cruce hay mucha impaciencia ya por veros amigos míos voy a ver que tengo la base de la baraja una persona que se acuerda mucho de ti aquí hay muchas fotos mensajes que puede tener en su móvil guardados que haya chateado contigo en el whatsapp facebook instagram alguna aplicación y que los está mirando todos los días y además te tengo dos cartas en la carta principal 2 de bastos que aquí tengo a aries que salen dos bolas del mundo te está mirando a través de internet y además el divino masculino veis qué mirada tiene aquí te está buscando y tiene mucha impaciencia por reunirse contigo con el 2 de bastos hay prisa tiene que tomar decisiones y además tiene fotos es que es muy explícita esta carta y yo lo que quiero que aunque tengáis recuerdos de esta persona recordad también quiénes sois quiénes fuisteis con él o con ella en las vidas pasadas que representó esta persona para ti cómo te ha hecho cambiar y cómo tú le has hecho cambiar pero sobre todo que la parte que haya sido con más sombra en vuestro pasado la dejéis correr fluir como el agua y ahora tengáis un nuevo comienzo etapas un 10 de espadas tengo aquí a géminis hubo una separación muy abrupta dolorosa con representa una persona que está tumbada con 10 espadas pudo haber traición terceras personas algo que te dolió mucho es hora de superarlo y de levantarse para este nuevo inicio ley de asunción creer al lado del mago que son muy parecidas porque el mago manifiesta todo lo que está pensando y creando en su mente vosotras lo podéis hacer los sueños se convierten en realidad ejerce toda la fuerza del mago que está en que te la sepirá número uno con la fuerza la carta del sol y que juntos tienen el poder de crear que está en todo el cosmos todo es posible hacer lo que él hace con vuestra mente y también desplega todas las habilidades que tenéis el mago regido por mercurio que es virgo géminis me habla de comunicación y como esta persona es alguien que tiene poder en su vida real que puede estar mandando sobre otros que tiene mucho liderazgo que le gusta hablar es un buen relaciones públicas es una persona que que es además en su parte más privada ardiente pero socialmente sabe establecerse y tiene muy buenos contactos y aún así con este 5 de pentáculos estoy hablando de tauro se siente muy vacío con culpa mira tengo dos cartas que me están hablando que están juntas que es de lo mismo amigos míos algo te hizo esta persona con ese 10 de espadas que te hizo sentir muy mal abandonada con el corazón roto y aquí hay culpabilidad puede que hubiese también alguna triangulación que esta persona no fuese capaz de dejar una relación o de estar frente a vosotras y explicaros porque no podía seguir hacia adelante o porque rompió la relación a pesar de quereros dejad esta culpa vosotras y también la tenéis es hora de empezar de nuevo amigos aquí cruce y voy a explicaros en vuestro divino masculino como veis aquí te busca y además tiene mucha impaciencia con este cruce mira hay dos caminos en la carta original hay un hombre que está con una especie de torreón hay dos bastos pero que todavía no están fijos en tierra y hay mar hay barcos que están sobre él está pensando en qué hacer para estar contigo podrá dejar atrás una relación a algún trabajo que tenga que compaginarlo en otro lugar pero tiene que tomar decisiones y quiere que esta persona quiere que sean muy rápidas aquí con aries es intempestivo hay mucha impulsividad tener paciencia vosotras también porque detrás del 2 de bastos está el 3 donde ya los bastos nuestra intuición y nuestros proyectos todo lo que deseamos están plantados ya en tierra firme todo se está acelerando y llegando y mucho más con la rueda de la fortuna sagitario júpiter está aquí destino en las estrellas con vosotros mirad y capricorno y voy a poner en cruce a aries qué es lo que va a llegar con la rueda de la fortuna algo que no os esperáis va a haber una comunicación viajes esta persona va a tomar decisiones muy importantes en su vida que son vitales para estar juntos aquí habrá cambios verano giro en el destino y si existe el destino amigos míos claro que el universo y las estrellas los guías espirituales están aquí para profundizar y hacer cambios reales de aquello que soñáis de lo que habéis pedido a vuestros guías o a alguien especial prepárate para la llegada de acontecimientos sorprendentes increíbles en tu vida la fuerza divina y el universo están contigo como esta noria no no siempre gira y se queda en un solo lugar como la rueda de la fortuna a veces en el destino hay sombras con el dios sed que es el dios de la destrucción egipcio o con anubis el dios de los muertos que en este caso es positivo y que va a daros a vosotros lo que tanto deseáis y con júpiter maravilloso planeta el más grande de todos el más expansivo y espiritual y de la fortuna aquí lo tenéis amigos va a ocurrir algo magnífico asombroso y con números que ya me están indicando que se va a acabar un ciclo para vosotros y empezará otro con mucha abundancia y amor y ahora si tauro voy a sacar de mi baraja unos mensajes para saber qué quiere decirte esta persona palabra por palabra que están dentro de su corazón en su subconsciente veamos qué quiere decirle esta persona a tauro desde su corazón qué quiere decir le voy a poner aquí sagitario qué quiere decirle esta persona a tauro palabra por palabra y estas tengo aquí señales palpitación hay muchas sincronicidades entre vosotros no solamente están los sueños que tenéis ambos cuando estáis soñando mucho con una persona si esa persona también sueña con vosotros y os piensa no digo que sea un sueño una vez al año no aquí tenéis muchos sueños que son recurrentes prácticamente todos los días soñáis con esa persona quiero que los apuntes porque os daréis cuenta cuando pase el tiempo que esos sueños significaban algo y que se están volviendo reales hay mensajes que están codificados en los sueños a través de símbolos podéis ver algún número animales algo muy concreto que os esté despertando y uniendo con él qué mensajes tiene esta persona para tauro los mensajes tiene esta persona para tauro se comunica también contigo telepáticamente pasado se arrepiente de no estar contigo qué mensajes tiene esta persona para tauro a veces quisiéramos hacer retroceder el tiempo y ya no se puede amigos el pasado no podemos cambiarlo hemos de aprender de él transformar todo el dolor porque todos sufrimos alguna vez es inevitable pero marcar el presente y el futuro que queremos qué mensajes tiene esta persona para tauro qué mensajes tiene esta persona para tauro aquí tengo varias cartas y veamos en la base de la baraja lucha no estoy dispuesto a perderte caballero de espadas géminis voy a estar contigo en menos de lo que piensas alguien que puede estar viniendo corriendo y con las cartas que yo tengo no tardará mucho está dispuesto a protegerte como yo ya te decía el caballero de espadas es el gran rescatador está aquí para enfrentarse a cualquiera a las suposiciones a obstáculos que haya en vuestra relación sea por distancia con la rueda de la fortuna o con el dos de bastos que me podría hablar de viajes o algo que haga esta persona que esté en contra de otros pero no le importará y bien voy a leeros estas cartas tengo aquí voy a leer dos estas dos primeras señales estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti pueden ser números secuencias numéricas el 11 11 puede ser el 7 o el dos dos un número o varios puede estar viendo tu nombre por muchos sitios está leyendo un libro o un periódico un vídeo en youtube un algo y de repente tu nombre tu profesión tu edad algo de ti lo está viendo repetidamente algo también que está relacionado con los sueños mensajes que pueda recibir de ti que pueda sentirlos como si son tuyos y tú también de él palpitación yo estoy sintiendo todo el amor que me envías igual que las sincronicidades de las que os hablaba muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor puede estar trabajando comprando estando en su casa sentado viendo algo y de repente es como si no escuchase nada ni a ninguna persona algo tuyo le viene a su mente y a su corazón como si pudiese palpitar más rápidamente o sentir como una especie de golpe un presentimiento lo habéis tenido vosotras esto es lo que siente tu persona porque estáis pensando en él pero de una manera positiva en enviarle mucha calma amor paz y deseos de estar con él como él lo desea contigo pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas sin mensajes que ignoré no entiendo como no te dije lo mucho que te quería y esto no hay que hacerlo nunca amigos si queremos a alguien debemos decírselo no importa lo que esta persona nos responda pero no podemos callarnos durante toda la vida sin expresar a otro lo que le amamos y mucho menos si en nuestra alma o llama gemela puede que en ese momento no esté despierto no lo entienda no esté preparado para una relación no todos nos encontramos en el mismo momento y con las mismas circunstancias pero decirlo debemos decirlo no tengáis miedo a sentir y mucho menos a amar porque sois amor estáis aquí en este mundo por ese sentido ese es el sentido de la vida amigos ¿cuál estabais buscando? ¿estamos aquí para crear rascacielos? ¿dinero? no eso es solamente una pequeña parte del mundo material estamos aquí para amar a esa persona y a otros y para mejorar el mundo ayudar a los demás nunca os lamentéis por no decirle a alguien que le amáis y esta persona sí lo lamenta que sabía que eras para él y no te lo dijo hogar querrías vivir conmigo yo estoy deseando que seas mi mujer el papa tauro una persona que quiere un matrimonio una estabilidad totalmente sagrada a alguien que como el papa se comunica entre el cielo y en la tierra y trae mensajes del más allá tenéis guías espirituales que están con vosotros almas de seres queridos que os ayudan amigos míos es hora de que ya confiéis en vuestra intuición en los mensajes que os llegan en vuestros sueños y que sepáis que esto es real que almas y llamas gemelas estamos aquí para amar estar juntos como un matrimonio para ayudarnos y crear aún más propósitos que sean más grandes se siente como tu marido o tu mujer realidad el mago ya lo tenía antes en la base de la baraja virgo virgo geminis mercurio aunque no me veas porque el mago es una especie de brujo y está tramando algo en secreto es un gran estratega también estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo podría estar hablando con familiares con amigos viéndote en las redes sociales en tu entorno preguntando por ti para saber cómo estás si estás sola solo si tiene oportunidades contigo con el mago y el divino masculino y esta fuerza tan grande que tiene esta persona sé que lo está planificando quiere dar los pasos sobre seguro y además tiene como esa carta muchas ganas de estar contigo y con el planeta mercurio se ha dicho que como dios dios mercurio hermes con sus alas en el casco y en las sandalias es alguien que se mueve puede ser de país de ciudad tiene que ir a buscarte es lo que esta persona quiere hacer con todo su poder como el mago tengo aquí virgo y géminis el mago que también está en la sefirá número uno del árbol de la vida que representa Keter todo el cosmos nuestro chakra de la corona haced meditaciones y abridlo porque es a través de él que recibimos todos los tones y los mensajes y comunicaciones del universo vais a tener toda esa información que necesitáis no simplemente de la razón la razón hay que utilizarla para otros ámbitos para buscar y encontrar la verdad como las espadas pero ahora es necesario que creáis en las almas llamas gemelas en quienes sois bien amigos ahora voy a sacar una carta a ver que más tiene para Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses en el amor tengo cinco de pentáculos y tengo cuatro de espadas una persona que se siente muy mal sin vosotros porque hay mucha tristeza soledad una persona que se siente completamente aturdida que necesita también descansar con sus chakras que están en desbalance hay mucho vacío sin vosotras que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses tu persona ahora se siente con como os he dicho antes con las cartas con culpa siempre culpa y vergüenza por lo que se ha hecho si os hizo algo con este cinco de pentáculos que el cinco está representado en el árbol de la vida en la sefirán número cinco que nos habla de mucha fuerza y de adversidad del pilar más duro del árbol de la vida precisamente para madurar y que podemos como Dios nos dice superar todas estas pruebas él está así que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses Tauro una carta más que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses aquí aquí diez de espadas se vuelven a repetir las cartas amigos cinco de pentáculos lo tenía en la base de la baraja el diez de espadas también hubo una ruptura muy grande dolorosa para los dos que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses me está hablando de vuestro pasado y cómo se siente ahora tu persona mira así se siente como si estuviera en una cama en la carta original es un sarcófago y con ganas de descansar se siente en un profundo desbalance aquí está Libra y aquí Tauro mirad como si tuviese la pobreza más absoluta y estuviese como casi rezando porque quiere algo material pero no me refiero al dinero mirad lo que está dentro del pentáculo y que parece que tiene unas hojitas aquí el pentáculo es el pentagrama representa el alma se siente muy vacío y con vergüenza porque es una carta donde hay dos mendigos que caminan solos con unos harapos y que no se atreven a entrar en una iglesia cree que no habrá más oportunidades eso es lo que piensa él hizo algo que puede ser tan doloroso como este 10 de espadas y que no merece más oportunidades en el amor incluso en otras áreas hay mucha vergüenza por parte de esta persona tenéis que enviarle mucho amor porque se siente cansado hay mucho agotamiento o se está recuperando de algo vuestra persona puede que vosotras también estéis en este 4 de espadas y cuando tengo un 4 me invita que descanséis que os recuperéis que las que podáis o hagáis un viaje estéis con vuestros amigos que disfrutéis de la vida también es hora de que paréis que le depara a Tauro en el amor en esta semana de aquí tengo 4 de copas mirad amigos tengo aquí voy a poner aquí 2 de espadas tiene que tomar decisiones en este momento aquí tenemos a Libra también alguien que se venda los ojos por muchas emociones que tenga y está la luna y mucha agua aquí emociones que están escondidas sentimientos y además muy sensuales con la luna se la quitará y lo hará tengo aquí un 6 de espadas ha habido también dolor en toda esta travesía lo que habéis vivido no simplemente con él sino en otras experiencias de vuestra vida con la familia las personas que tenéis alrededor el trabajo y lleváis 6 espadas en esta barca pero no estáis solas aquí hay un barquero y un niño hablo para madres padres vais a tener con acuario y este 6 de espadas un nuevo comienzo iba a ser excepcional 9 de pentáculos mirad y al lado 5 de copas una persona que sufre donde hay muchas lágrimas por vuestra pérdida mirad amigos míos y tengo aquí escorpio en el 5 de copas 9 de pentáculos virgo así os ve como si fuerais una mujer soltera divorciada que estuviera sola para tener una relación y con un halcón porque ya lo domina muy bien es una carta muy parecida a la fuerza mirad como os ve esta persona con mucha abundancia vais a triunfar en todos los aspectos de vuestra vida mirad que bella es como si fuerais de la nobleza con mucha clase modales sexy también aquí hay una rosa roja muy apasionada y con muchos progresos materiales él te ve así la mujer perfecta como desde la primera carta donde le dejaste también un gran vacío y desolación ha llorado mucho sin ti creed en esta oportunidad de 6 de espada es una carta maravillosa cuando la tengo lecturas privadas también mirad 4 de copas una persona que ya os decía antes te rechacé te tenía aquí justamente como está esta chica mirándote delante del espejo y dije que no o no te expresé mis sentimientos o me fui con otra persona hice algo que te dolió y aquí estoy quiero encontrarte otra vez aquí tengo a cáncer amigos míos una lectura muy profunda y maravillosa ya os he dicho que siempre hay sombras y luces ya veremos para Tauro que le depara Tauro en el amor sacaré una carta de esta baraja en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses voy a sacar una carta bien veamos Tauro tu persona en el amor voy a sacar Sagitario estaba hablando de la rueda de la fortuna amigos muchos viajes conexión mira cómo está tu persona de ahí tanto dolor y la culpa que siente al haberos hecho algo que vosotros sabréis la teoría de la elasticidad número 14 que me habla esta carta yo me guío también por los números de la templanza guías espirituales que os ayudan y de comunicación curación y sanación algo que se puede volver a arreglar habrá muchos cambios y además tengo aquí el pentáculo que como veis representa los cuatro elementos de la tierra y el espíritu como el as de pentáculos aquí abre cambios muy grandes y os va a ofrecer algo material vais a brillar con el sol con la luna todos los elementos número 9 muy espiritual también conectado a la tierra y a vuestros propósitos que tengáis que hacer aquí con leo y sagitario dos signos de fuego que puede ser vuestra persona o vosotros que lo tengáis en vuestra carta astral pasión el leo representa todo el fuego la procreación de esos más íntimos que tiene esta persona aquí con dos corazoncitos este león piensa mucho en estar con vosotros íntimamente lucidez todo se aclara aquí va a haber algo que va a resurgir y que va a venir con la verdad amigos míos con sagitario que me recuerda mucho a la rueda de la fortuna muy aventurero como ya sabéis yo soy sagitario y va a venir aquí es alguien que ha marcado su flecha y ya sabe lo que quiere va a ir a por ello como este centauro va a ser impulsivo amigos míos ya lo ha pensado durante mucho tiempo guíaos por sagitario y la fuerza de júpiter y tengo aquí la conexión que siente esta persona yo comienzo las frases y tú las terminas este número 3 un número que se asocia justamente a júpiter número de la suerte 3 la santísima trinidad en la cábala en el árbol de la vida es el 1, 2, 3 amigos míos algo nuevo está a punto de suceder nacimientos de niños de otra nueva relación de algo esplendoroso mirad como está su corazón y el tuyo porque os complementáis el uno para el otro tú te conectas a él como dice la primera carta cuando estáis juntos saltan las chispas ¿veis? amigos míos así se siente tu persona como un corazón un angelito aquí en las estrellas contigo para siempre conexión telepática podéis saber incluso lo que piensa cuando habéis estado con esta persona pensáis yo estaba diciéndole algo por ejemplo y esta persona ya lo sabía o a la inversa tenéis ese poder de comunicaros amigos míos pues bien hasta aquí he llegado con vosotros espero que disfrutéis la lectura ha sido muy apasionante desde la primera carta os doy las gracias de corazón por estar aquí Tauro quiero que me digáis en qué os sentís identificados y os doy las gracias de corazón por todos vuestros likes comentarios suscripciones por todo el amor que me dejáis gracias y nos veremos en la próxima lectura yo os envío desde aquí mis abrazos mis bendiciones muchos besos y gracias de todo corazón Tauro nos vemos en la próxima lectura gracias gracias